La actual ley de caza y pesca que tenemos en Navarra es del 2005, está muy atrasada en muchas cuestiones que la sociedad ha ido avanzando. Este, por otro lado, es un tema muy importante, tiene mucha relevancia a nivel económico, a nivel social, a nivel de hábitat y de naturaleza y de protección de ciertas especies y vamos a intentar crear una nueva, un poco adaptada a la nueva realidad de lo que es la caza, de lo que es la pesca y de lo que es el mantenimiento de hábitat y de especies protegidas. Es un tema muy complejo, por lo que lo primero que hemos decidido es que vamos a crear una ponencia, la que van a venir expertos, que nos van a dar distintas visiones de este tema y en base a todo eso vamos a intentar alcanzar un acuerdo entre todos los partidos que pueda servir como cimientos de la nueva ley que queremos hacer.